Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas, gracias por hacerse el gran favor de acompañarnos a través de imágenes de primera mano. Un beso y buen provecho equipo completo. Mónica Noguera, el señor Garo Carrillo. Así es, oigan compañeros, vámonos de una vez con la información porque luego de los señalamientos en contra de Gloria Trevi y su esposo Armando Gómez por presunta evasión fiscal y operaciones con recursos de procedencia ilícita, a través de sus redes sociales la cantante habló sobre su situación legal en el marco de la celebración por haber recuperado su libertad hace 17 años. Quiero decirles que primero que nada muchísimas gracias por todas sus palabras de apoyo. Yo sé que ayer salió una nota y que muchísima gente pues estaba súper preocupada. Le subí ahí un TikTok porque en estos momentos en los que la gente de repente pues anda triste por tantas situaciones, creo que es importante que me vean bien, que me vean con ánimo, que me vean fuerte y transmitirles eso para que también se sientan igual. Y sin embargo quiero darles las gracias por todas sus palabras de apoyo, por todo su cariño y bueno, cualquier cosa que las autoridades quieran y necesiten de mí para que yo les ayude y les aporte en cualquier investigación que quieran hacer, pues cuentan conmigo, con mis abogados, con mis contadores y con toda la gente que se dedica a toda esa situación, como debe de ser, como debemos de hacerlo todos los ciudadanos. Ahora sí que lo he hecho en México, está bien hecho y yo estoy mexicana, orgullosamente mexicana en este mes de la patria y en el día de hoy, que es 21 de septiembre y que estamos celebrando 17 años de que recuperé mi libertad para poder volver a empezar, no de menos cero, sino de menos un millón. De inteligencia financiera, la UIF. De la Secretaría de Hacienda es quien está realizando esto en conjunto con autoridades de Estados Unidos, entonces bueno, ya se arreglarán, pero ella está ahí muy segura de su situación y es lo bueno que vemos en Gloria. Ya mero cumple 17, ya mero 18 años, es decir, la mayoría de edad, este tiempo en libertad de Gloria Trevi, y sin embargo, pues no faltamos quienes seguimos cuestionando si es o no inocente, si fue parte de esta situación con Sergio Andrade o no. Las autoridades juzgaron, las autoridades la dejaron libre, las autoridades son quienes determinan... La exoneraron, mira. La exoneraron, exactamente, la absolvieron de cualquier situación y bueno, Gloria Trevi está en libertad trabajando y con esa tranquilidad es que también dice, yo pongo a la disposición de las autoridades a mis abogados, a mis contadores y que investiguen. Claro, al ser absuelta quiere decir inocente completamente, no hay ningún cargo y 17 años que ha tenido que, como bien decías Gustavo, retomar esta carrera, resurgir. Yo recuerdo cuando recién salió, y recordarán ustedes, cuando recién salió del reclusorio con este vestido blanco, que decía, es que es lo único que me alcanzó y voy a salir en todos los medios con el mismo vestido, porque no tengo para más realmente, estoy pasando una situación complicada, todos los medios queríamos tener esta entrevista con ella. Cuando lanza todavía el disco de Cómo nace el universo, en ese video que le hace homenaje a todos los fans que estuvieron con ella durante el proceso que enfrentó, que fue un disco que no tuvo el éxito que ella esperaba, no marcó su regreso como tal con esta carrera tan fuerte, sin embargo, después de ese disco, dice, no, yo tengo que aplicarme y es cuando saca esta canción de Todos Me Miran y ahí toda la comunidad gay es donde la impulsa y de ahí para adelante, o sea, y ha hecho cosas extraordinarias. Y la cómica que la adora, la adora. La adora, claro, claro, claro. Déjame te digo, y quiero compartirles, si me lo permiten, cómo me reencuentro yo con Gloria Trevi. Gloria Trevi y yo habíamos peleado, ella pone en un libro que le había tocado hacer un programa que se llama XC Tour Remix y donde pone un asco de periodista, Gustavo Adolfo, entonces me cayó muy gorda, entonces le dejé de hablar y nos peleamos total. Entonces, aparte era el momento donde todo el mundo le tiraba a Gloria Trevi. Pasa el tiempo y llega la boda de Jenny Rivera, entonces me dice Sergio Gabriel, y estaba Dana Vázquez ahí también, pero Dana no quiso ni meterse. Claro, Sergio más conciliador. Dana es tu bronca y es bronca de Gloria, yo no me meto, pero Sergio me llama y me dice, ven, entonces me levanto, me acerco y en la bolita donde estaba Sergio Gabriel, estaba Gloria Trevi. Y me dice, se conocen, ¿verdad? Y le digo, pues cómo no, claro, entonces me acerco, me da un beso Gloria y me dice, Gustavo, tú no me conoces, pero cuando me conozcas, porque quiero que me conozcas, me vas a amar, te lo juro. Entonces, todos ahí platicamos cinco minutos y al final de la fiesta, nos fuimos más o menos al mismo tiempo y al final me dice Gloria, Gustavo, lo mejor de la boda de mi amiga Jenny Rivera fue el haberme reencontrado contigo. O sea, te deshace con ese tipo de detalles. Ahora, comentarles también, hace 17 años estábamos cubriendo la salida, que fue una cobertura previa de más o menos un mes, estuvimos allá en cobertura cuando sale Gloria Trevi del Cerezo de Chihuahua. Fue un acontecimiento no solo mediático, de verdad que viajaron fans de todas latitudes, de verdad estaban ahí, eran multitudes quienes esperaban a una Gloria Trevi. Recuerdo que Gustavo Mata le ofrecía un vestido. Gustavo Mata, ¿quién es? Gustavo Mata, diseñador muy reconocido. Gustavo Mata, el diseñador, le ofrecía unas alas para que saliera como con alas y una especie de aureola angelical. Y ella dijo, no, soy un ser humano, no soy un ángel y salió solo con vestido blanco. Y Gustavo Mata justamente que es uno de los diseñadores más importantes mexicanos, que bueno, talían, lo sueltan, y en el conde y Gloria Trevi también hasta la fecha, pues todos sus vestuarios son de busque. Son amigos, y hablamos de amigos incondicionales que ella tuvo siempre. Claro. Que ha conservado. Digo, Gustavo Mata, Sergio Gabriel, Dana Vásquez, el mismo Armando Gómez, por supuesto, que él se acerca en ese momento, y habrá sido lo que ustedes quieran, que él agarró vulnerable en la cárcel y demás, pero supo quererla, este cuate. Y apoyarla. Y claro, se han mantenido juntos. Así es. Porque si hubiera sido una cosa únicamente, no también de vulnerabilidad, que sí, también lo fue, pero el amor ahí estaba. Así es. Bueno, y por otro lado, el cantante Cristian Castro se ha alejado de la polémica para concentrarse en su carrera y cumplir uno de sus más grandes sueños, y vamos a cantar en la Ciudad Santa del Vaticano. Cristian Castro se encuentra en Europa, donde realiza una de las interpretaciones más significativas de su trayectoria. El cantante se presentó en el Vaticano, donde cantó dos temas cuya letra es inspiración nada menos que del Papa Francisco. Fue durante un evento privado, en dicho recinto, que el gallito feliz puso voz a poemas escritos por el pontífice, gracias a un amigo en común, un empresario argentino. Se dice que el mismo Papa Francisco eligió de entre varias voces la de Cristian para este evento. En sus redes sociales, el cantante compartió una imagen que acompañó con la leyenda, sueño cumplido, cantar en el Vaticano. Posteriormente, también publicó algunos videos de su actuación. En total, fueron dos los temas que cantó cuya letra es religiosa con plegarias y algunos fragmentos que incluso relatan pasajes de la niñez del Papa Francisco. Este no es el primer encuentro de Cristian con el Papa, pues debido a la fe que heredó de su madre Verónica Castro y su abuela Socorro, quien murió hace poco más de un año, En el 2016, el intérprete ya habría buscado un acercamiento cuando el sumo pontífice visitó nuestro país. Oye, la voz de Cristian es espectacular. Creo que es único en América Latina, único en México por la voz que tiene, pero nomás lo eligieron por la voz, ni que católico creo que sea, ¿no? Pues su abuela muy creyente, ¿no? Su abuela también. Su abuela también. Su abuela también. Mi hermana reza el rosario todos los días, de eso nomás a mí católico. Ah, pero es que a raíz de la muerte de la abuelita Cristian es como que se aleja un poco de los medios, a lo mejor en este alejamiento es donde retoma la religión y decide hacerle un homenaje. Digo, estoy especulando, no sé, pero a lo mejor es por eso, porque ya al decir que es un gran sueño el presentarse en el Vaticano es obviamente porque para una persona que es católica pues obviamente significa mucho. Pero mira, cuando él agarró a su última esposa, la que le sacó un dineral por casarse 28 días con ella, ¿cómo se llama? ¿Era Valeria? No. No, 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 la chica que es de familia de músico. La violinista. La violinista, ella era muy católica, entonces la llevó a la basílica, conoció la basílica, conoció la catedral, creo que aprendió el Padre Nuestro en ese momento. Claro, Victoria, pero si se querían casar ahí, querían ahí la... Sí, en la basílica de Guadalupe. Exacto. O sea, pero ahí no hay influencia, tú vas, te anotas, si hay lugar, te casas. Pero ahí la relación era bien tóxica, ¿eh? Una vez trajeron a... Bueno, pues ¿cuál no de él? No, 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 pero una vez trajeron a Cristian Castro, aquí ya sale el sol precisamente, y estábamos grabando el momento en el que estaba Cristian y venía esta Carol, que pues Carol tampoco era una mujer así exuberante, como que dijeras que todo el mundo iba a querer con ella, ¿no? Pero Cristian así de... Ay, oye. No, 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 una mujer normal, o sea, tampoco era como que viniera exagerada, ¿no? Para llamar la atención de las personas. Y Cristian cuando se puso a cantar, pidió que estuviera enfrente de la cámara a Carol para estar viendo que nadie la viera, y toda la canción, en lugar de ver a las cámaras algo, era viendo a su mujer así, que nadie se la acercara, no podía haber ningún hombre cercano a Carol. Ahora, de hecho, ellos terminan por una disque, escena de celos, porque él le revisa a ella su celular y algo le encuentran de un exnovio, según lo que se platicó, ¿no? A ver, yo cuando tuve al gallito, en el minuto cambió mi destino, les pidió a todo mundo que se quita, la puso en una silla exactamente enfrente de él, durante toda la entrevista para tenerla en contacto. Visual. Es que se enamora, pero sí perdidamente. Pero eso es amor, ¿no? Pero eso es amor, ¿no? Perdidamente. No, 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 se enamora perdidamente, pero también esa obsesión de estar y los mensajes, y que nadie alrededor, no, 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 eso sí es desgastante para los dos. A lo mejor por eso fue al Vaticano, para echar por mi culpa, por mi culpa, y expiar sus pecados, ¿no? Me aculpa, me aculpa. Ahora, yo creo que más bien, ahora que platicabas, Lalito, que en efecto sí se ha alejado mucho de los medios, Cristian Castro incluso ha dado conferencias de tal modo que no permite las preguntas de los medios. No sé si sea por el tema de su abuela, él ya se había alejado antes. Se da el escándalo de su madre, la señora Verónica Castro, con Yolanda Andrade, y desde ahí él ha evitado a toda costa estar al alcance de las preguntas de los medios. Pues es que cualquier reportero, el primero que tengamos al alcance a Cristian, le vamos a preguntar. Claro. O sea, los golpes a tu mamá, los toqueteos inadecuados a tu hija, y la relación de tu mamá con la que fue tu novia, Yolanda Andrade. Son tres temas que hay que tocar, entonces no quieren exponerse, ni Verónica por un lado, ni Cristian por el otro. Fíjense que hablando de religión, es otra artista que es bien apegada a su religión, pero a la cristiana es Super Olga Briskin. Sin embargo, ahora miembros de su iglesia no están de acuerdo en que la Briskin se incorpore a la del violín al show de Divas. El regreso a los escenarios de Olga Briskin con el show Divas no fue una grata noticia para todos, pues la violinista confiesa ha enfrentado críticas y rechazo de integrantes de su iglesia cristiana. Hay comentarios, hay comentarios a favor. Entonces, en este momento de mi vida como mujer cristiana, me resbalo los comentarios malos, no me afectan. ¿Por qué? Porque voy a trabajar, hacemos lo mismo, voy a homenajear a mi papá, voy a homenajear a Agustín Lara, Consuelito Verázquez, a todos nuestros grandes compositores mexicanos, mami. Entonces, estar con Divas, con Lucía Méndez, con Rocío Banqueles, con Dulce, con Manuela Torres, para mí es un agasaje, es un honor, aquel que diga, ¿qué va a hacer esta? Ay, pues voy a tocar el violín, pues qué más, no se hace nada más, compa. ¿Por qué voy a hacer? Pues voy a tocar el violín. ¿Algún delito? Mis corazones criticones, ninguno. Segura de su fe y de su trabajo digno, pese a los detractores, Olga se encuentra entusiasmada con este proyecto que asegura, nada tiene que afectar a la religión que profesa. Mira, por ahí dice un reflexillo, como usted dice en México, que el hábito no hace al monque, cuando tú llevas a Cristo en tu corazón, así vayas a un teatro, a una iglesia, a un auditorio, a una casa, porque también no digo, ¿qué está haciendo en la casa? Haciendo show. ¡Oh! Entonces, yo creo que esas personas no entienden que primero, el arte se tiene que compartir y tú no te puedes poner con la arrogancia de que si no me ponen en el Metropolitan de Nueva York, no le entró al toro. Por tanto, señores religiosos, legalistas, para los cuales todo es pecado, hasta ponerse un traje de lentejuela. ¡Ay, mira! Se puso lentejuela. Es una pecadora. Digan lo que quieran, señores. Quédense en su casa. Nosotros vamos a alegrarle el corazón a la gente que quiere seguir adelante. ¡Ay, bris! Fíjate nomás. O sea, cuando no tiene trabajo, es pecado. Y cuando tiene chamba, ya no es pecado. No, pero mira, qué bueno escucharla así. O sea, adecúa la religión a sus intereses. La adaptación. Qué bueno escucharla así porque tenemos probablemente una idea de una, como una, ¿cómo les diré? idea muy radical, ¿no? En cuanto a su ideología cristiana, ¿verdad? Exacto. Pero qué bueno que ella dice, bueno, pues es arte y lo voy a interpretar. Bueno, ahora la verdad que pienso... Pero cuando le conviene es arte y cuando no es pecado. Bueno, yo pienso que el morbo está en uno, lo que anda uno viendo, porque la señora solamente le hace así al violín, que uno esté pensando en otras cosas. Cuando trae poca ropa, es el morbo de una hora. Pero ella, a ver, ella dijo que era de pecadora si tú te ponías escotes y con tanta brillantina y diamantina y todo esto. E incluso dijo que cuando anda, ¿cómo dijo? que cuando una mujer anda con ser mayor que el hombre. Es mayor, más de 10 años que el hombre es fornicadora. Ajá, que siempre lo he hecho en la clínica. Exacto. Porque lo dijo Holguita. Sí, así lo dijo. Entonces, ay, yo no te he hecho en la clínica de mano. Sí, ya me parece mala onda que a tus espaldas diga, mona la fornicadora. Ya no le... Híjole, ¿cómo será? ¿Por qué? No, pero Lalo, basado en Holguita, pero qué bueno que ya escuchamos otra cosa y otro, ¿no? Pues sí, otra dinámica. Pero no entiendo la congruencia ahí, la verdad. Ahí es donde pierde validez su discurso, porque si es pastora, ella transmite la palabra y tienen ciertas reglas, las reglas aplican para todos y en todos momentos y las reglas son así de rígidas. No, pero... Porque entonces cuando los demás les aplica, ahí sí eres pecadora y cuando aplica para ti, ahí ya es diferente porque es cultura y es arte, no, pues es para todos. No, el arte es el arte también. Y tú radicalizas las ideas y tu religión, ¿no? Pues de forma muy personal. Ahora... Y no es que todo tenga que ser así con esas reglas. Entonces, porque no juzgue a los demás y que no diga fornicadores nada más porque se llevan 10 años, 11 años. Hay ciertos asegúnes, ciertos asegúnes. Ahora, una cosa es la fornicación y otra cosa la chamba. Ella solamente va a tocar y va a lucir lo que aún tiene. Ya el morbo es de uno y que toca reviene, ¿eh? Ah, bueno, ella es concertina. Sí, toca bien, toca bien. Bueno, toca increíble. Pero se va a enojar, se van a enojar allá arriba. No, en su iglesia. Por eso, en su iglesia, porque no está bien, pues yo digo, En su iglesia se va a... Nada más échale un... A ver, un recito. Fíjate, por ejemplo, cuando es Angélica Rivera que se va a casar con el presidente, entonces sí, puede haber divorcio ante el Vaticano, aparte así, a esta velocidad. Pero cuando no, pues no, hay que llenar todas las formas, todas las hojas, y se tarda de 3 a 5 años si es que te llegan a pelar y la... O sea, eso no sé, ¿no? Exactamente. Recuerdan que cuando vino aquí Alejandra Ávalos nos invitó, acuérdense, a su concierto el pasado 18 de septiembre, Viva México, Viva. Bueno, pues, ¿qué creen? Que ni ella ni Aranza llegaron a la cita. Así lo reveló el productor del show. ¿Por qué? Veamos. En el marco de las fiestas patrias, Viva México fue un show que se llevó a cabo el pasado sábado 18 de septiembre en el Teatro Parque Interlomas y que reuniría a grandes voces de la música vernácula. Alejandra Ávalos y Aranza encabezaban el cartel. Sin embargo, ambas cantantes no se presentaron. Sin explicación alguna, hasta el momento, Julio Ponce, productor artístico, desconoce los motivos de la inasistencia. Al final, pues, tuvimos ensayos hasta el último día, un día antes y al final no llegaron, ¿sabes? Yo todavía me comuniqué con mi querida Alejandra que quiero muchísimo y que espero que esto no lastime la amistad, pero yo hablé con ella preguntándole antes en la prueba de sonido, Ale, estoy preocupado por tu micrófono, necesito que me digas en cuánto llegas para poder estar tranquilo que tu audio va a estar perfecto y tú vas a estar muy tranquila, ¿no? Y eso a mí me preocupaba. Y se apagó el teléfono, ya no contestó a nadie, no nos contestó a nadie, sus razones debió tener, yo espero que estén bien de salud. Aunque reconoce que no hubo pago de anticipo para ninguno de los artistas y gente de producción, todo se liquidó al término del espectáculo y no haya deudos pendientes. Lo que sí te puedo decir que hoy mismo todo el talento, los 10 músicos, los 11 mariachis, el ballet folclórico, la producción, las pantallas, todo está apagado, todo está soldado. No entró la gente que esperábamos que entrara, pero pues es entendible por la pandemia. También mucha gente todavía está un poco asustadita, a lo mejor el lugar era muy lejano, pero bueno, nos arriesgamos, mi amiga, y entonces hay que seguir luchando contra corriente. A mí lo que me parece triste es que se quedara toda una producción pues nos dejaron plantados. ¿No? Yo de verdad que no me gustaría hablar mal de ellas, no sé en qué términos quedaron con el otro productor, lo que sí te puedo asegurar es que estamos pagados todos. Pese a los esfuerzos, el espectáculo no fue redituable. Existe un convenio firmado por el productor Juan Carlos Carreño y la administración del Teatro Parque Interlomas y es el recinto quien podría tomar acción legal por incumplimiento de contrato pues las figuras estelares, en este caso Alejandra Ábalos y Aranza brillaron por su ausencia. Escuché las notas de voz de la gente del teatro como el estas con razón, ¿no? Porque así llegaran 50 personas que gracias a ellos llegaron 150 un poquito más, pues se tenía que dar el show, ¿no? Espero que no haya consecuencias negativas, lo que sí realmente pues duele porque el trabajo a lo mejor poco o mucho que haya entrado a la taquilla pues ya se vio afectado, ya no lo tendremos porque tienen razón el teatro, porque no llegaron dos de las estrellas que se habían pactado a que llegaran. Déjame te cuento cómo me entero que no habían llegado ni la Sonora Dinamita ni Alejandra ni Aranza porque me mandan a través de Facebook una persona, una señora y dice oye Gustavo compré boletos para ir a ver a la Sonora Dinamita, Aranza, Alejandra Ábalos y no ha llegado ninguno de los tres. Entonces hoy en la mañana, hace ratito me habló este señor Ponce y me dice no, es que dice con Aranza, ya me lo había hecho Aranza que le pago y no llega y Alejandra Ábalos ya le había dado yo 10 mil pesos pero ella quería todo entonces como le digo te lo doy antes y no quiso y ya me apago el teléfono celular porque Alejandra Ábalos me iba a cobrar 35 mil pesos. Te estoy diciendo todo así tal cual me dijo y le digo y la Sonora Dinamita dice no, es que me la vendieron como la Sonora Dinamita pero eran los hijos de la Dinamita o continúa la tradición Dinamita o sea total que los tres estelares no llegaron y se subió él a cantar él, él, él estaba dentro del cartel pero es muy riesgoso anunciar en un cartel elenco que no elenco que no tienes que es una promesa inconclusa porque vienen demandas como él dice el teatro podría demandarlos y perdón no es culpa de Aranza no es culpa de Alejandra Ábalos me imagino que debe de haber un contrato firmado con condiciones de todos los artistas que trabajan ahí y si no cumples pues no presentan déjame preguntar déjame saludar en vivo a mi querida Aranza que le mando un beso Aranza ¿cómo estás? buenas tardes hola Gustavo Adolfo hola a todos los que están ahí estoy escuchándolos y estoy en shock bueno ¿por qué lo estuviste? porque la persona que que me iba a pagar la persona con la que yo hice el trato digamos se me desapareció tres semanas un día antes de el evento le mandé un mensaje diciéndole que yo entendía que como no sabía nada de él y como no me había hecho la llamada que me había prometido hacer para hablar de dinero porque nunca quedamos ni siquiera en una cantidad en la que en la que pudiéramos negociar pues yo no me iba a poder presentar que lo lamentaba mucho pero que no sabía absolutamente nada de él me mandó un mensaje los cuales conservo por supuesto me mandó un mensaje diciéndome que me llamaba el día del espectáculo que fue el 18 el sábado al sábado que me marcaba el sábado a las 8 de la mañana o 9 para platicar conmigo la llamada nunca entró finalmente yo me fui a lo de José José saliendo de lo de José José finalmente me llamó y me dijo que no tenía dinero y que él me ofrecía pagarme una semana después solamente que yo ya tenía antecedentes de que se me esconde y se lo dije con todas sus letras es lamentable que no haya podido yo grabar esa conversación yo nunca en la vida en toda mi vida he recibido un centavo de Juan Carlos en la vida jamás le dije que si él hubiera hablado conmigo desde un principio y me hubiera dicho sabes que no tengo dinero vamos a esperar a la taquilla yo con mucho gusto hasta hasta me hubiera bajado de precio hubiera arreglado algo porque estoy en el afán de apoyar a los empresarios a los teatros pero este señor me dijo tres semanas o más antes del evento chaparrita ahorita te llamo nada más dime cuánto me vas a cobrar y le dije yo entiendo tu situación entiendo la situación del espectáculo ofréceme cuánto me vas a ofrecer y me dijo ok dame media hora y ahorita te llamo pasaron más de tres semanas y nunca me llamó entonces entonces obviamente yo no me iba a arriesgar a ir a trabajar gratis porque si se me desapareció por nada y se lo dije a él con todas sus letras a Juan Carlos porque con Julio es otro asunto este le dije si te me desapareciste así imagínate si voy canto y me tienes que pagar en una semana no te voy a volver a ver nunca nunca más lo vuelves a ver pues Aranza muchas gracias eso fue lo que pasó gracias por toda la comunicación te mandamos un abrazo oye Aranza ¿cómo estás? saludos a Mónica ¿no llevas alguna especie ¿cómo estás hermosa? ¿alguna especie de contrato de oficina que estipule obviamente pues este tipo de situaciones? no eso es otra cosa gracias por preguntármelo Mónica porque pues cómo iba yo a firmar un contrato con una persona con la que nunca hablé de dinero o sea yo me dijo confía en mi chaparrita y la verdad es que pues es este yo conozco a Julio Ponce me gusta mucho el trabajo de Julio es mi amigo y yo acepté porque confiaba en que las cosas iban a salir bien pero nunca hubo un contrato de por medio yo no firmé nada y tampoco he recibido un peso y si él dice que me ha dado dinero que lo demuestre yo creo que le va a tocar demostrar que también se lo dio Alejandra porque según mis conversaciones con ella tampoco recibió un peso así que bueno lo dejo a criterio del público oye Aranza cómo estás te saluda Adis Aranza hola no te están afectando a ti en tu imagen en esta situación de que tú dejaste plantado un show y que se está especulando que incluso podrían demandar no podrías tomar acciones o qué vas a hacer pues mira por el momento no pienso hacer nada porque porque no no hay un contrato firmado no consideré desde el principio desde incluso desde que se armó el plan de promoción yo no consideré que me estuvieran dando ni la atención ni el trato que se le debe de dar a una de las cabezas de tu cartel ¿no? entonces claro que me afecta que se especule que yo soy una mujer incumplida es la primera vez en mi vida que no llego pero yo avisé no voy a llegar porque no confío en ti y porque no hay nada firmado y simplemente es así pero claro que me afecta y me molesta mucho que otros empresarios puedan pensar que soy capaz de hacerlo creo que tengo un historial bastante limpio en este sentido claro Aranza te saluda Lalo Carrillo sin embargo a pesar de esto tú estuviste yendo a los ensayos esperando que llegara una solución mostrando buena disposición e incluso como bien dices con una buena relación con Julio Ponce no así con Juan Carlos que era el que era el pagador ¿no? claro es que con Juan Carlos no había relación porque no contestaba y no llamaba y cuando yo preguntaba cuánto se me iba a pagar etcétera y todo el mundo me remitía con Juan Carlos yo fui al ensayo efectivamente fui a uno porque en los otros dos yo tuve shows pero lo avisé con tiempo me llevé las grabaciones de lo que yo me tenía que aprender etcétera y también fui a pesar de que inicialmente no me pareció como manejaron la promoción con los medios asistí a una promoción que se hizo en Galería Plaza de las Estrellas porque yo me había comprometido y porque era para mí importante no quedar mal en ese lugar por la amistad que tengo con Eduardo por todo y porque él creo que fue el único mensaje suyo que recibí así te lo ruego por favor no vayas a faltar y a partir de a partir de ese momento yo nunca más volví a hablar con él él me mandó a hablar un socio pero yo nunca entendí porque con ese socio yo no podía hacer absolutamente ninguna negociación ni hablar de dinero y si además de todo yo gasté yo pagué mis viáticos porque yo estoy viviendo en Cuernavaca yo regresé de Cuernavaca a México para el ensayo un día y otro día para esta presentación entonces yo creo que está clarísimo que no hay falta de seriedad de mi parte me duele mucho haber dejado a mis compañeros en el escenario empezando por Julio Ponce haberlos dejado con el paquete pero yo creo que esto no se debe de hacer porque no no es justo que haya gente que piense que puede jugar con nuestro tiempo con nuestra imagen con nuestra carrera no se vale claro negocio negocio muchas gracias Aranza Aranza un abrazo gracias besos bye buenas tardes gracias Aranza Lalo oigan continuamos con la información ahora sí señora ponga mucha atención porque la conductora Laura N que rompió el silencio a través de su cuenta de Twitter se puede leer en las publicaciones las cuales ya fueron borradas obviamente pero bien las capturamos y ahí dice siento no haber cumplido entendí que tenía tres años para hacerlo y si no me presenté es porque por mis problemas de salud avalados por médicos era una sentencia de muerte anticipada el SAT quiere que pague ¿cómo hacerlo encerrada? lo que se deba se paga y en otro tuit la conductora respondió a un mensaje de apoyo con el siguiente texto eso es lo que quiero mi adorado me tienen dopada por mi depresión ahora me escapé y pude mandar este mensaje quiero acabar con esto mis hijas están vendiendo mi depa de Acapulco y lo que se deba pagar se paga pero encerrada imposible les ruego ayúdenme bueno también Laura respondió a una foto que publicó y escribió jamás pagué fortunas de impuestos con mi nombre no te dejes engañar dice la señora Laura Boso quien le escribía le respondía y entonces uno que la atacó le dijo puede ser puede ser que sea naca pero ratera jamás bueno luego comenzó a señalar culpables lo textual estafadores esos son los contadores a mí me engañaron son un asco mira tú y continuó dicen manteniendo su inocencia ya continuó y dijo los amo creí en gente a quien le di poder y me estafaron preferible creer en la gente del SAT que en ellos ladrones y también agradecer a todos aquellos que la apoyan dice gracias no saben el horror que estoy pasando por confiar en delincuentes estoy muy mal lo perdí todo y la última publicación en la cuenta de la conductora meten pornografía meten virus meten este palabras adicionantes de menos links a otros lugares no te la hackean para decir vende mi casa de Acapulco mis contadores o sea demasiada información que solo ella podría tener ni siquiera nosotros como reporteros solo Laura lo podría tener entonces a otro perro con ese hueso a mí cuando me hackearon andan pidiendo lana mi nombre no me presten es claro aparte ok vamos a creer que le hackearon la cuenta y que estuvieron respondiendo a los usuarios si aún fuera así entonces en el último mensaje si se metió a las redes porque dijo me hackearon o sea quiere decir que ella de que está en contacto con gente por medio de redes que está enterada y que está que está visible es obvio es una muy mala jugada también para Laura desafortunadamente porque si no se ha hecho si no se ha presentado ante las autoridades como lo hace ante las redes porque las redes les recuerdo que policía cibernética y si se puede identificar por medio del IP la ubicación más o menos de por donde estás y si hay una orden de búsqueda la policía cibernética en México no creo que funciona mucho oye pero se está vendiendo este departamento justamente tiene este departamento en Acapulco yo no tengo dinero amigo para comprarlo pero si ella de alguna manera no pues está diciendo que tiene esta justificación para poder pagar es su mamá piensa que pronto se arregle todo pero no está en contacto con ella mira te digo una cosa ella se la ha pasado bien complicada cuando acuérdense cuando arrestan ordenan el arresto domiciliario a Laura en Perú en el 2002 por esta vinculación con el régimen de Fujimori tú estuviste por allá no sí ella estuvo tres años yo estuve cuando a ella ya la liberan porque la absuelven de este arresto domiciliario pero como la arrestan ella iba camino rumbo a Miami justamente era Alec tenía 13 años iban a Miami y es ahí cuando la detienen imagínate esta pobre niña llorando con su mamá no tenía una hora de aprehensión imagínate lo que fue ese momento para ella entonces pues ahora sí que la situación ella no ha hecho no sé qué tanto ha estado involucrada en todo esto pero pues es una niña que le ha ido muy complicado pero mira lo que pasa es que las acciones de los padres hoy lo dijo el presidente de la república hoy lo dijo Andrés Manuel López Obrador qué culpa tienen las criaturas hablando de Inés Gómez Montt y de su marido o sea que ese que tiene cinco o seis o siete hijos se van a ir a la cárcel bueno sí los hijos está muy complicado o sea como dices tú qué responsabilidad y pobre chava esta ahora es una chica que ha recibido de toda su vida los beneficios del trabajo de su mamá lo cual está bien los padres trabajan siempre para que si es cierto lo que dijo Laura Bozzo hackeado en su twitter que yo sigo pensando si fue hackeada pues que contrate mejor al hacker que a sus abogados porque vaya manera de defenderla si es cierto que en efecto están las hijas vendiendo este departamento pues cómo es posible que diga que no sabe nada este departamento fue parte de la negociación que durante mucho tiempo Cristian Suárez estuvo defendiendo que había logrado durante un contrato con la empresa Televisa se la dieron así y aquí en la playa de Brisas Guitarrón en Acapulco cerca muy cerca donde era la casa de Jaime Camil que ya también se perdió esa casa no sé por qué lo ignoro pero ya no es de los Camil y este me parece que las debían y dicen que es un departamento primoroso con vista a la bahía de Santa Lucía y a Pichilingue y a todos los lugares ahora lo que tenemos que hacer es también ser honestos porque el hecho ella tuvo la gran oportunidad de frenar un poco esto cuando el juez determinó que pagara cierta cantidad de 300 mil pesos si no pagó 300 mil le valió no presentó abogados no hizo nada por estar presente obviamente hay la duda de si va a pagar millones de pesos y ella puede decir que está sufriendo por conseguirlo pero seamos honestos la señora tenía bolsas que si eran de ella que en ese momento los bienes son para remediar los males según Caffi en ese momento pudo haber hecho según Caffi ya lo está vendiendo que está haciendo venta de garaje la última vez en el programa que estuvo haciendo acá con Magda Rodríguez justamente ahí Laura ya estaba viviendo justamente con Magda Magda la ayudó mucho yo si no creo que le valió creo que tiene problemas acuérdate también que ella sus propiedades en Miami algo les pasó se perdieron las perdió se las quitaron o algo porque como ella está imposibilitada de entrar a Estados Unidos Cristian Suárez que es una fichita maravillosa iba para allá y mientras tenía una manta allá que la recibía en el departamento de la que pase la desgraciada y ahora ya son muy cuates y creen que a la gente se nos olvidan no señor no se nos olvida que eres un aprovechado padrotín y este yo ahí si pienso diferente fíjate porque si estás más casi 20 años con alguien ayudándole negociando incluso contratos ahí te beneficias y todo pero tú crees que él negoció algo pues él dice que trabajó que estaba negociando si tú estás simplemente yo también puedo decir muchas cosas ya eres concubino ya la ley te reconoce como concubino aquí en México a ver pero él recibía un sueldo o sea Laura le conseguía sueldo de las empresas y sueldazos o sea porque después de trabajar con la señora Laura Bozzo el señor Cristian Suárez no ha vuelto a trabajar en ningún lugar pues porque no tiene ningún talento la única vez que Cristian Suárez intentó ser empresario fue cuando quiso traer al doble de Michael Jackson oficial a México que estábamos yo trabajaba en Televisa lo trató de traer para un show y le fue fatal o sea no había cinco personas aplaudiendo o sea mal entonces no mi punto pues mi punto es que si tú estás más de tres años con una persona la ley te reconoce como concubino y yo creo que no estaba tan desatado mentalmente que él exigiera o creyera que tenía derecho a ciertas cosas que lograron juntos pero llegaron a un acuerdo y los abogados que quede muy claro que no fue económico el acuerdo entonces como no va a ser económico si ese señor quería la mitad de todo lo de Laura llegan a un acuerdo lo firman hay un asunto de confidencialidad o ya llegaron y le tapó la boquita a Cristian Suárez con dinero o le falta dinero y ahorita que está viendo chiquita no se la va a acabar porque Milana se va a ir entonces la está apoyando como sea hay dinero de por medio claro es que el diálogo de Cristian cambió completamente de un día para otro entonces bueno siempre imaginamos que le dio un acuerdo de por medio pero probablemente como dices a lo mejor en ese momento ya la Rosa de Guadalupe le sopló el viento con este güey y así su güey y ya son amigos ahí aplica tu dicho ese de si camina como pato si tiene plumas pasearse cuac cuac si tiene plumas ¿qué es? cuac cuac pato no es un perro oigan cambiando de tema Ninel Conde rompió el silencio frente a las cámaras de televisión después de la fuga de su pareja Larry Ramos y esto respondió ¿acaso las autoridades ya han solicitado su cooperación para atrapar al colombiano? ¿ella también está enfrentando problemas legales? vean lo que dijo el pasado 1 de septiembre la primicia dada por de primera mano sobre la fuga de Larry Ramos pareja de Ninel Conde acaparó los titulares ante la sorpresa y las especulaciones del porvenir para el bombón asesino han pasado más de 20 días de aquel momento y Ninel compartió cuál es el panorama que actualmente vive y enfrenta mira yo creo que fue una entrevista muy a modo porque entiendo que va a trabajar en un proyecto con esta cadena de televisión allá en Estados Unidos y ese señor Rodner Figueroa este colega entrevistador cada día hace más entrevistas a modo o sea antes pues que no es periodista antes de haber un respeto porque hacía entrevistas serias ahora es el el que hace entrevistas de promoción cuando pasamos una telenovela aquí nosotros y viene el artista pues hay que tratarlo bien y preguntarle lo que de la telenovela para promocionar y es lo que hace este cuate ahora no ni una sola pregunta con jiribilla con importancia con fuerza con intención a Ninel Conde y Ninel yo nomás te recuerdo una cosa dices que con tal ligereza yo creo que ligereza la de tu marido poca abuela la de tu marido defraudó a más de 200 personas hay personas de la tercera edad que le dieron todos o de la edad que sea que le dan los ahorros de toda su vida porque este cuate con el Oropel les decía los voy a hacer millonarios de unos cuantos segundos y ellos creyeron porque creyeron en él y a lo mejor pensaron que era una persona seria porque te conocían a ti entonces yo creo que la culpabilidad es de tu ex marido marido novio pareja amante o lo que sea Larry Ramos y un poco tuya no completamente además fíjate que en este caso acerca de si la habían interrogado o no el ex socio de Larry Norland Norland Moncada bueno que de hecho él testificó para el FBI mencionando también el nombre de Ninel Conde él nos dijo aquí en entrevista que efectivamente la habían interrogado y además le habían pedido no salir bueno estar localizable probablemente estos datos no los pueda haber ella no lo sé pero obviamente pues tuvo que haber sido interrogada de alguna forma ahora a mí me encanta ver como como Ninel lleva esto al terreno del sentimentalismo de ella y dice que esto no es un tema legal que esto es un tema del corazón que es una mujer con el corazón roto ahí mismo también ella defiende su derecho como el de todas las personas a cometer errores en la vida a tomar malas decisiones pero yo tengo que decirte esto Ninel tú estás diciendo que los periodistas somos muy ligeros como decía bien Gustavo estás diciendo que la gente no estamos tomando en cuenta la prensa y la opinión pública el dolor de una persona que tiene sentimientos los tuyos pero si ponemos en una balanza los sentimientos de Ninel Conde de mujer de pareja con los sentimientos de más de 200 personas defraudadas pues yo creo que tú estás viendo muy ligero el dolor de las personas defraudadas sin un centavo son los ahorros de toda su vida trabajas toda la vida le das tu dinero a este cuate y te lo desaparece se pela eso es ligereza de madre claro o sea los sentimientos obviamente tanto de Ninel como de las 200 personas afectadas vale igual o sea creo yo que pesa lo mismo porque son personas al final son sentimientos aquí la onda es pero aquí la onda es hacerse esta parte de es que yo la mujer que no sabía y me dejé perdón Ninel tienes 44 años dos hijos muchos fracasos matrimoniales lo cual eso es una oportunidad para cambiar las cosas para mejorar siempre te das cuenta cuando si alguien dice algo mal de tu pareja bueno una persona dos personas tres personas pero ya autoridades metidas y todo es un foco rojo que tú no quisieras darte cuenta o no quisieras aceptarlo es diferente que al día de hoy ya lo único que queda decir es híjole es que me sentí ofendida y me sentí no perdón no tú estuviste el día que él se fugó estuviste ahí presente que te tuvieron que haber interrogado por supuesto que te tuvieron que haber interrogado que no lo puedas decir es otra cosa diferente en otro caso de Ninel Conde como se lo informamos ayer su abogado Gustavo Herrera acudió a los juzgados para darle seguimiento a una denuncia de daño moral en contra de Giovanni Medina aquí la crónica la batalla legal por daño moral que interpuso Ninel Conde en contra de Giovanni Medina continúa y ayer se llevó a cabo una audiencia en la que solo llegó el representante legal de la cantante no llegó Giovanni Medina ni llegaron los abogados entonces se tuvo por agotada la etapa de conciliación se depuró el procedimiento todas las excepciones y defensas que hicieron valer no prosperó ninguna de momento y ya se abrió el juicio a prueba por un término común de 10 días sábiles para que ambas partes ofrezcamos las pruebas que a nuestros intereses convengan el abogado así opinó sobre la intención de Medina de retirarle el apellido de Minel al pequeño Emanuel hijo que tienen en común además destacó que la también actriz continúa en contacto y aportando una manutención al menor el señor no es abogado yo le daría el consejo de que no haga declaraciones fuera de contexto los menores no son coches para hacer un cambio de propietario el menor nunca en su vida va a perder el nombre de la madre es un derecho humano entonces pues no sé por qué dice ese tipo de declaraciones tan fuera de contexto por supuesto por supuesto que está cumpliendo con esa obligación no nada más de carácter económica ella por su parte está haciendo el esfuerzo de tener vigente el cariño de su hijo sé que tiene comunicación dos o tres días de la semana ese tema no me compete a mí finalmente descartó que la situación como prófugo de la justicia de Larry Ramos puede afectar a Ninel en cuestiones legales por supuesto que no la vida de Larry Ramos es su vida la de Ninel Conde es su vida privada nadie tiene derecho a calificar por los hechos de nuestra pareja a nuestra personalidad nadie la puede manchar nadie la puede mancillar Gustavo Herrera el abogado de Ninel Conde vamos a ver en qué para oye perdón perdón es que fíjate que estoy escribiendo a Giovanni Medina para preguntarle porque no asistieron y él y sus abogados me dicen voy a leer textual así como me lo manda yo solo atiendo el tema de mi hijo para mí este tema no tiene la menor importancia y es que bueno del abogado y lo digo ay Giovanni que me manda esas cosas para mí el abogado es un pobre un pobre diablo que no merece una respuesta ahí está respuesta de Giovanni ok vamos a dar de vuelta a la información si se lo perdieron si no lo vieron en todas las redes sociales todos los portales de noticias lo retomaron en México y a nivel internacional para que no se nos olvide vamos a recordar la super exclusiva de este programa de los audios de este señor que era diputado Sergio Mayer donde admitió que tenía la intención de utilizar el caso de un niño golpeado violentado regalado por su propia madre para un interés político que hace tráfico de influencias ha sido el término que durante los últimos meses de mandato del ex diputado federal Sergio Mayer Bretón lo persiguió derivado de acciones que cuestionaban su proceder o apego a casos de interés público que dada su relevancia mediática acapararon cámaras y reflectores posicionándolo así en un punto que pese a las críticas dicho por el mismo así convenía a sus intereses políticos cuando buscaba en las pasadas elecciones del 6 de junio la reelección de su diputación y encontró a Braulio un menor de edad que víctima del abandono de su propia madre padeció las consecuencias de ser invisible ante el Estado y sufrir de violencia física que como secuela de los severos golpes que recibió en su cráneo le dejó convulsiones diarias Braulio así es un caso más de maltrato infantil pero pareciera eso ser lo menos importante ante los ojos del señor Mayer Bretón y así quedó expuesto en de primera mano la directora en la PGJ de los familiares de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal se llama Marioli Magnes es mi primo o sea hay cosas que yo ya tengo arregladas que tengo contempladas y que incluso si la mamá quiere vivir incluso eso es bueno para mí mediáticamente mediáticamente es un tema que me beneficia muchísimo o sea la gente va a estar atendiente qué pasó con el niño si sigue malito si se le sacó el acta si la mamá quiere si no quiere si es buena madre o sea se llama show es una telenovela tenemos en nuestras manos una telenovela una telenovela como lo dijo Lupita que si lo metemos a la escuela que si va a una escuela especial o no que la gente empiece a aportar oigan quién quiere aportar a tal cuenta para ayudar a mi amigo Braulio que empiecen a aportar o sea este puede ser el parteaguas de la campaña si hacemos bien las cosas se los estoy diciendo de nada era para que hoy en día ya todo México supiera que gracias al esfuerzo que hizo el candidato diputado se logró que su hermano de 28 años también tenga su acta de nacimiento va a haber gente que me va a criticar y va a decir que qué oportunista me va a decir va a haber gente que le va a tocar el corazón eso se llama crear historias y qué es lo peor a ver díganme no no ya por eso mi pregunta es que es lo peor que puede pasar hasta un tráfico de influencias que puedes tener ¿por qué? porque al final ya están realizando un proceso de no hay tráfico a ver no hay tráfico ¿por qué tráfico de influencias? porque estás utilizando algún medio para poder lograr una clase por eso o sea no puedo llevar a un niño registrarlo y apoyarlo si se puede o sea tráfico de influencias o como ciudadano estoy yendo yo quiero ayudar apoyándote sí 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 por el comentario que te estaba haciendo es que no se viera a conocer directamente hasta el miércoles hasta que ya estuviera en la acta de nacimiento porque la mamá ya te la quitas no pasan que no estás entendiendo sí 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 a ver o no me estoy explicando se llama una telenovela es un show qué fuerte más adelante tenemos más de el gran político Sergio Mayer más exactamente comenzó a cantar a los 14 años de edad y a los 88 su voz se silenció aunque Enriqueta Jiménez la prieta linda dejó este mundo permanecerá entre nosotros pues por sus canciones sus películas y su legado mi querida Enriqueta Jiménez la prieta linda un beso hasta el cielo Queta ahora en vivo y con mucho respeto nos enlazamos hasta la funeraria donde están siendo velados los restos mortales de nuestra querida prieta linda con su hija Belia Vieira y mi compañero reportero Enrique Navarro Belia lo siento mucho en serio te mando un cariñoso abrazo y nuestro pésame buenas tardes Gustavo Adolfo no sabes qué emoción me dio buenas tardes qué emoción me dio ahorita escuchar la reseña que hicieron de ella ay me dieron ganas de llorar de verdad de verdad muchas muchas gracias a mí también tú sabes Belia tú en especial sabes el cariño que yo tenía por mi Queta que tengo por mi querida Queta Jiménez sabes que la adoraba ay lo sé lo sé y ella también ella también porque son tantos años que 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 han andado en este camino y la verdad a lo mejor no nos vemos tanto como como debiera ser verdad pero pero el cariño está el el agradecimiento está y mi mami contigo pues te vio te vio crecer Gustavo Adolfo te vio crecer de verdad oye entonces muy muy agradecida de verdad oye Belia hoy en la mañana en mi programa de YouTube conté yo la anécdota que porque yo mucho tiempo dije Gustavo Adolfo infante y se los voy a compartir si me lo permiten porque Queta Jiménez la preta linda se presentó en los televiteatros que quedaban en avenida Cuauhtémoc y avenida Chapultepec entonces era las 7 de la noche su concierto entonces voy y la entrevisto y me dan la cinta de una pulgada que a ti te hablo de cintas de una pulgada porque entonces estuviste casada con alguien que sabía mucho de televisión entonces me dan la cinta de una pulgada y voy corriendo a Televisa Chapultepec llego grabo el audio entonces digo para el mundo del espectáculo Gustavo Adolfo pero como se me había quedado yo sin aire digo infante y así se me quedó durante muchos años hasta mi querida Queta Jiménez fue la madrina de eso ay que barbaridad no la conocía pero que que bonito recuerdo y que nadie yo creo que deberías de contarlo Gustavo Adolfo porque la verdad es un es una anécdota muy divertida en ese momento te debe haber dolido hasta el alma pero que bueno que bueno que así fue oye Videlia como fueron los últimos años de tu mami pues mira tú lo sabes bien después de que mi papá enfermó porque pues él enfermó ya tiene casi 12 años de esto ella se dedicó en cuerpo y alma a él ya cortó totalmente su actividad artística y se dedicó para estar con Raúl Raúl Vieira con Raúl Vieira gran periodista y sí ay sí y ya después de eso pues bueno también pues la vida te lo va cobrando pues tanto estrés tantas cosas y ella se quedó ya más tranquila empezó a gozar mucho a la familia la verdad es que en ese sentido puedo decirte que que disfruté a mi mami muchísimo muchísimo y la verdad también no nada más bueno como madre lo que te diga es me quedo corta y como artista comentaba comentábamos ahorita de que no sabes la emoción que me da ver tanto cariño que hay en los medios de comunicación hacia ella tantas cosas lindas y saber que fue mi mamá no sabes de verdad es tan bonito me da tanto orgullo y pues no me queda más que agradecerles por ese cariño que le brindan por ese amor que le dan y la gente que se ha tomado el tiempo de subir en YouTube tanto tanto material de tantos años te puedo decir que hay programas de hace 40 años Noches Tapatías las que hacían de tequila en fin de verdad de verdad muy agradecida y sé que mi mamá está feliz en donde esté está feliz y agradecida de ese cariño mi querida Abelia gracias por estar con nosotros lo sentimos profundamente y a mi compañero reportero Enrique Navarro muchísimas gracias buenas tardes un beso y lo sentimos profundamente gracias por estar con nosotros muchísimas gracias Gustavo gracias gracias seguimos pendientes seguimos pendientes aquí gracias desde el último adiós de la Queta de Queta Jiménez la Prieta linda una mujer maravillosa encantadora tú la conociste Adis sí claro de hecho estaba haciendo memoria que tuve la oportunidad hace aproximadamente unos tres años de ir a su casa ya estaba ella muy desmejoradita tras la muerte de Juan Gabriel pero ella recordaba y me mostraba las pijamas que Juan Gabriel le había mandado a hacer incluso la regresó a su casa con pijamas de él que ella guardaba como un tesoro de la última vez que lo vio tres meses antes de que él falleciera ella sacó a Juana de la cárcel así es y lo llevó a la disquera del Palacio Negro de Lecumberri así es porque según la serie no robó nada Juan Gabriel según la serie Claudia Isla escucha y lo lanza a final de cuentas y continuamos con la información continuamos mostrándole la exclusiva que dimos de primera mano sobre los audios de Sergio Mayer y su plan para utilizar el caso de un niño regalado por su propia madre para impulsar su campaña política en ellos se puede escuchar como la misma gente de Mayer le cuestionan si todas estas acciones podrían afectar la vida del menor ganar votos durante la pasada elección federal revictimizando y capitalizando el dolor humano de un menor de edad resultó ser una misión no cumplida y ante los números que registraron en las casillas las propuestas del exdiputado Sergio Mayer Bretón el 31 de agosto del año en curso quedó fuera del campo gubernamental resultando de su mandato entre otras cosas la exhibición de la vulnerabilidad y la tristeza como la premisa de una telenovela como él mismo la define en la que el personaje principal nunca fue el pequeño Braulio y en la que por segunda ocasión se escucha el término tráfico de influencias tráfico de influencias soy yo el que nos está explicando aunque no se logre esa historia ¿si entienden? a ver no se logró voy a seguir trabajando para ello o sea no se logró no pasa nada es que bueno a lo mejor no se ha entendido de que Braulio aquí se está poniendo se está poniendo el mismo su integridad porque aquí la señora si se parta de frente y dice el niño me lo quedo yo porque ahora me conviene porque ahora ya es mediático el asunto ya ya esto le quitan el niño la vuelta y ahí sí es una vuelta para el niño yo estoy yendo por el año por lo que entiendo eso lo va a tener que determinar un juez no eso no es después no por eso eso es muy ajeno al acto de nacimiento después de eso ya viene un juez cívico un juez de la familia que empieza a velar por los derechos del niño ahorita el problema que yo le veo nada más es eso si la señora firma ya te sacudiste todas las posibilidades de que yo le haga una rapa eso no sigue subiendo adelante aquí el problema es que el niño no sabe lo aterrado que estaba para subirse al coche porque lo tienen mentalizado es que pero mamá mi pregunta es ¿el niño va a seguir viviendo en ese estado porque no hace no, no, no simplemente es que si la mamá si quiere le arrebata el niño a la abuelita es una verdad la información que tenemos es que ni económicamente no lo quiere se regaló no le interesa lo tiene regalado pero legalmente la tutora es la abuelita pero no lo tiene legalmente no, no no lo sabe hoy hoy en día si la abuelita demuestra que ella lo tiene desde que nació no se lo puede quitar la mamá eso es lo que tiene que poder si lo puede hacer por eso ahora pase lo que pase esa historia y si el niño tiene que sufrir para subirse al coche y tiene que sufrir para quedarse una semana en el DIF para que o sea no porque se tenga que quedar una semana en el DIF ojo fíjate lo que te estoy diciendo no porque se tenga que quedar una semana en el DIF en lo que se da un veredicto a la larga va a tener es como el tema de circo sin animales cuando se presentó me dicen es que van a morir muchos animales pues sí van a morir muchos pero van a dejar de sufrir de hoy en adelante ya no va a haber explotación de animales entonces el niño va a ser chica el niño no lo va a entender ahorita en un futuro con su acta de nacimiento con lo que vamos a hacer por él es un beneficio yo no soy experto en la ley en ese sentido lo que yo alcancé a percibir y escuchar directamente fue que hay un riesgo de que la señora pueda arrebatar la niña rabosa y entonces si la vida se le quiere la niña la parte que tiene la zona y vamos a respetar es los tiempos no pasa nada que empecemos a sacar la historia qué manera de intentar sacar raja política del señor Sergio Mayer fíjate que nos preguntamos qué es la la voz del desconocido y quién será con integridad o como debe de ser normal ahorita se nos hace raro esta integridad que escuchamos pero normal con moral con integridad con prudencia con decencia con ética con un poco de ética de integridad cosa de la cual carece el otro defendía a Sergio Mayer de él mismo le decía espérate esto se puede tomar como tráfico de influencias esto puede ser así y así él era como alguien que intentaba llanarle un camino que Sergio veía muy fácil de andar sin pensar en los demás y finalmente lo hizo a cualquier vez que dice que su prima Maribel Mayer era ahí la o sea hasta aventando a una familiar de él con la cual hace tráfico de influencias como el mismo caso de Héctor Parra entonces es lamentable ustedes están dando cuenta qué calidad y qué clase de personajes es este señor Mayer aquí lo importante es saber qué ha pasado con Braulio se le ayudó o no se le ayudó solamente fue motivo de una campaña creo que ese es el interés de este caso también de conocer qué onda con Braulio se le ayudó o no se le sacó el acta o no tuvo una seguridad yo tengo entendido por personas muy cercanas que vivieron esto que no quieren revelar sus nombres que después de que esta situación se dio mediática o intentó darse mediática Sergio Mayer no volvió a preguntar por ese niño eso me lo dice alguien que trabaja con él no lo sé pero ahorita todo el mundo andamos tras Braulio nosotros para conocerlo y Mayer para decir que hable bien de él vámonos con otro tema porque como se los platicamos a lo largo del programa aunque José Manuel Figuero ha negado pues en repetidas ocasiones haber mantenido una relación con Farina Chaparro la modelo compartió audios que podrían demostrar lo contrario el conflicto entre Farina Chaparro y José Manuel Figueroa sigue dando de qué hablar es la modelo quien destapó nuevos audios que el cantante le enviaba y conversaciones que sostuvo con su madre estas son algunas de las pruebas que forman parte de la carpeta de investigación respecto a la denuncia que Chaparro ratificó en contra de José Manuel en agosto pasado acusándolo de violencia intrafamiliar estaba marcando amor pero no entra para decirte que te amo ok que te amo flaca hermosa te adoro tranquila mi amor te amo te amo mi amor más quiero que sepas eso que te amo mucho que odio pelear contigo y que muchas veces tienes razón pero te amo tranquila tu corazón es tu y sabes cuánto te amo no es necesario decirtele tanto porque tú lo ves cuando estoy dormido a tu lado cuando descanse cuando me abrazas cuando somos felices tu color tu olor tu sabor te amo aunque José Manuel ha negado repetidamente haber tenido una relación de noviazgo o cualquier tipo de vínculo formal con Chaparro el siguiente audio demuestra la cercanía que el intérprete tuvo con la familia de la modelo decirle cuánto amo a su hija y cuánto me duele que esté haciendo y cuánto se está lastimando a su hija ya después que en un año dos años yo creo que a la mejor va a entender en este punto no fue tan cool fíjate que le importé tanto prefirió que me saliera a cualquier costo al vale que se entere su mamá sí que se entere madre pero que salte de la puta te amenacé con casarte conmigo con hijos aunque te vengas a vivir no quieres soltar esa vida necesito a tu madre porque te amo porque te amo quiero que te salgas mándame a la chica si quieres mándame a la chica ella me había dicho es más me lo dijo aquí cuando estuvimos en Querétaro creo que fue cuando cuando pasó lo de tu camioneta ella ella me había dicho que tú le habías propuesto eso y me dijo que ella estaba dispuesta a así hacerlo y luego después me dijo no José Manuel ya no me lo volvió a decir y ya me dijo que no me duele claro que me duele me va a odiar Farina sí me va a odiar no se me hace justo si realmente la amé si realmente le tengo cariño a usted a su familia a sus hijos estamos navidad si estuvimos juntos cabrón no puedo ser tan mierda de esta pincha y decir señora ahí está el pedo con su hija y con todo el amor de mi corazón su hija no va a llegar a ningún lado y si ella cree que un cabrón de estos güey la va a aceptar así está bien pedo si no le doy dinero si no hago el régimen que quiere ella si no si me manda un mensaje a una vieja si me mandan un hola si sigo una vieja si le pongo like a una vieja es una excusa para que ella se vuelva a trabajar o sea ella se puede ir a meter con quien quiera pero que cobres está mal Farina y eso no lo entiende ella ella dice que lo hace porque yo no la quiero a su lado porque no la aprecio porque no la amo porque esto porque aquello porque la rechazo Farina no tiene nada que ver una cosa con la otra a caray don salieron estos audios estos audios los transmite Farina a través de sus redes y no es lo único hay más cosas porque porque a ver espérame amiga porque aquí está diciendo José Manuel Figueroa está mal que cobres ¿no? o sea y él se lo está mandando a ella o sea está dando a entender que esta muchacha se dedica a bueno ya lo ha dicho de mil maneras hasta poéticamente pero aquí en la conversación él se lo dice a a la mamá claro esta grabación debo decir que la hace la mamá de Farina José Manuel le llama a la mamá pero quien graba esta conversación es la mamá de Farina y es la mamá de Farina que hace poco le entrega esta conversación a suya y siguiendo porque hay mucho más que comentar ahorita siguiendo con estos audios durante la conversación entre la mamá de Farina y José Manuel Figueroa la señora rompe en llanto al escuchar las revelaciones del cantante sobre la supuesta profesión de su hija y la conversación entre José Manuel Figueroa y la madre de Farina Chaparro continúa hasta que la señora rompe en llanto al ver descubierta la versión que el cantante tiene sobre su hija si te fueras con un cabrón porque es tu amante ¿sabes qué? pues me hubiera quedado con Leo el hijo de Andrés García ¿por qué? porque creo que me fuiste infiel y te voy a vengar le voy a dar las malas ah, va, órale ya ve es tu decisión pero el pedo es Farina que Farina lo hace para ganar lana no con extraños ese es el grave pedo señora ay no me digas eso José Manuel siempre la sentí tan próspera y tan suficiente para trabajar pero no de esta forma no de esta forma siempre supe que estaba en México porque necesitaba más campo de acción sabía que estaba como broker porque a veces me decían mamá ayúdame a conseguir tal cosa sí se la conseguía o lo veíamos o cotízame y le ayudaba y ella obviamente me decía que sí lo que pasa es que cuando agarras un cliente lo tienes bien y la producción pues el porcentaje yo me estoy ganando ahí mi dinero entonces siempre pensé que era eso no dudo es una mujer es una mujer muy tenaz ante todo muy cativa y sabe manejarse en negocios sabe mover y todo y eso es lo triste que puta necesidad tiene para extender su conocimiento de demás empresarios y lo triste es que ella cree que son sus amistades que son amigos y le voy a decir cómo nos manejamos los hombres pero ningún hombre va a meter las manos al fuego y si esta Farina cree que está bien y se lo he dicho esa gente no te quiere no te ama como yo te amo como yo te amo si están dispuestos a darte una mensualidad no te ayudarte pero ellos tienen su vida aparte tú no puedes reclamar yo también te puedo ofrecer eso pero entonces no me reclames de que tenga yo mis parejas a mi lado entonces si tú vas a seguir trabajando Farina yo te voy a ayudar con 15 mil pesos la verdad es que que nos veamos no me reclame pero ahí no termina todo porque Farina continúa exponiendo que su relación con José Manuel Figueroa ¿cómo desenmascaró a Mariclera actual novia de Figueroa? Vea usted según el relato de Farina mantenía estrecha comunicación con Teresa Figueroa madre de José Manuel haciéndola partícipe de cosas que incluso su propia familia desconocía razón por la que no dudó en hacerle saber sobre el maltrato que estaba recibiendo por parte de Figueroa y esto sería el detonante para que el cantante buscara venganza José Manuel me dijo que ya sabía que habíamos hablado y en represalia consiguió el teléfono de mi mamá y le inventó mil cosas mías ni mi mamá sabía las cosas que platiqué contigo no sabía de los golpes las amenazas y los insultos y el maltrato de José Manuel yo jamás quise preocupar a nadie y ahora José Manuel se presentó con mi mamá como la víctima con información inventada yo desde que hablé contigo no lo veo ni lo he buscado yo si tuve contacto con él fue porque me debía dinero no sé por qué me quiere hacer tanto daño me busqué diciendo que me ama y que quiere una familia conmigo y a los dos segundos está insultándome llamándome muchas veces yo tuve que llamar a la policía por sus agresiones y no dejé que pasar a mayores me duele en el alma que ahora esté usando mi familia con mentiras para hacerse la víctima porque yo si tengo las pruebas los testigos y la evidencia de todo su maltrato no me voy a meter a demandas y medios pero si tengo que hacerlo para defenderme de sus continuas agresiones lo tendré que hacer argumentando haber sido víctima de todo tipo de violencia incluida la económica al absorber la mayor parte o totalidad de los gastos que generaron cuando estuvieron juntos José Manuel y ella Farina comparte otro audio que deja establecida la buena relación que el intérprete entabló con su familia hola cuñada ¿cómo estás? no te mando un beso espero que estés bien bonito día la verdad nos desvelamos anoche como mensos pero este estamos muy contentos muy enamorados y este pues ojalá en este sueño se esté casando conmigo y no con otro te mando un beso te prometo que le voy a echar ganas para robar el corazón de tu hermana seguir enamorándola más y que se haga esa boda un beso bonito día pues aunque no lo creas ya posté con tu mamá ya posté un dólar a que le caso a su hija si bien la dinámica no era de novios pues yo tenía muchas responsabilidades que tomaba cotizar el seguro de gastos médicos cotizar los seguros de los coches llevarlo al cirujano llevarlo a la peluquería y a muchas otras sesiones de las que yo me encargaba para que él te viera bien cosas que hacía creo con mucho amor mientras él se encargaba de intentar ayudarme de otras maneras sin embargo las intenciones de matrimonio de José Manuel con Farina se desvanecieron cuando llegó a sus vidas Mary Clay actual pareja del cantante y con quien Farina especula le fue infiel cuando yo me acerco a ella no tuve que decir absolutamente más que hola hola ¿te conozco? por cierto que me hablaron de ti un gran amigo que tenemos en común y la respuesta a tu posible pregunta es no no me voy a casar con mi novio y no tengo nada que ver con ese muchacho ¿va? te mando un abrazote y cuídate mucho nena yo no estoy aquí para que esta relación termine lo mejor que me pudo haber sucedido es que se juntaran dos personas para que yo pudiera hacer esto si cuando todo esto comenzó hubiera llegado ese narcisista a mi vida de nuevo yo tuve tanto miedo de volver a ser manipulada que esa relación es lo único que me está salvando lo único que me salvó de darme cuenta quién era verdaderamente ay no perdón esto si sigue siendo una cuestión de corazón o sea aquí yo no veo ninguna estamos hablando de una mujer que dice ser violentada y todo y aquí lo único que vemos es me dijo si era mi novio o no era mi novio a mi me parece mucha violencia Lalo que tu le llames o que José Manuel Figueroa le llame a la mamá para decir que su hija trabaja como sexo servidora lo cual hasta ahorita yo yo no lo he comprobado a mi se me hace más violencia que ella misma lo exponga en sus redes a mi me parece muy lamentable todo esto porque es un pleito de novios nada más eso pero hay demandas no hay más no hay más digo ya que se ha llegado a la policía no lo entiendo hay demandas y hay demandas es eso y por parte de los dos ajá por parte de los dos tres o cuatro ya perdón sí está muy cañón bueno si alguien quiere hablar este programa está abierto para todas las voces gracias buenas tardes hasta mañana yo los veo en YouTube para las 10 de la mañana bye gracias bye